Mi, 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 golem Es justo castigar a un criminal Bueno, primero tendríamos que definir qué es justicia Es un diálogo clásico, Sócrates le pregunta a un señor qué es la justicia Y el otro le responde que es tratar bien a nuestros amigos y tratar mal a nuestros enemigos Y luego Sócrates le dice, bueno, pero qué tal si tus amigos son malos Luego alguien más le dice, ok, justicia entonces es pagar siempre tus deudas Darle a cada quien lo que te ha dado, corresponderle Y Sócrates le pregunta, ¿pero qué tal si tú me prestas una espada y a la hora de devolvértela tú estás todo loco y matas a 10 personas? ¿Eso sería justo? La justicia, concluye Sócrates, es un bien en sí mismo, que no termina de definir, pero que hay que buscar a toda costa. Nosotros, sin embargo, la tratamos como un medio para un fin. El fin de la justicia muchas veces es la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, el gobierno te ofrece una de dos soluciones, la material y la moral. La solución moral dice que robar está mal, así que el ladrón es malo y debe ser castigado. Esta es una estrategia punitiva. La solución material dice que la gente no es mala, solo que no tiene recursos y por eso delinque. La solución es redistribuir los recursos de la sociedad para que todos tengan suficiente y no se vean obligados a robar. Esta es una estrategia retributiva. Ambas se equivocan. La estrategia punitiva suele degenerar en situaciones de violencia peor, como seguimos viendo hasta la actualidad en México. La estrategia retributiva, aunque saca muchos del margen de la pobreza, no termina con el problema de la violencia. Muchos de esos nuevos consumidores deciden, a pesar de que ya no son pobres, que no van a dejar de delinquir. ¿Por qué? Quizá tenga que ver con la velocidad a la que vivimos. La teoría de la historia vital propone que hay dos maneras de vivir, e infinitos gradientes en medio. ¿Se puede vivir rápido o se puede vivir lento? Recuerda que tú eres materia viva, código genético rodeado de la materia que necesita el ADN para sobrevivir y reproducirse. Lo único que este ADN busca es reproducirse, y para hacerlo tiene recursos bioenergéticos limitados. Si tú eres un mamífero, felicidades, tienes en promedio mil millones de latidos del corazón. Algunos ya te los gastaste, pero cada latido te costó energía. Mover te cuesta energía, buscar comida y cuesta calorías y reproducirse, aún más. La abundancia o escasez de estos recursos energéticos determinará qué tan rápida o lenta sea tu historia vital. La historia vital es algo así como tu estrategia de supervivencia. ¿A qué ritmo vivirás? ¿Es mejor quemarse o apagarse lentamente? No hay una estrategia mejor que otra, simplemente las dos son buenas estrategias para circunstancias distintas. Un estudio de la Universidad de Arizona, titulado Una biogeografía social del homicidio, examinó los efectos de variales ecológicas en las tasas de homicidio de varias naciones de todo el mundo. Encontraron que factores como la temperatura, la precipitación, la presencia de patógenos, la fertilidad, la proporción sexual de la población, la desigualdad y el crecimiento económico interactúan para crear las condiciones en las que la violencia puede prosperar o ser prevenida. Por ejemplo, si tu medio ambiente es escaso en recursos, de clima hostil y lleno de parásitos, la mejor estrategia es la rápida. Si hay más parásitos en tu medio ambiente, es más probable que te transmitan una enfermedad y mueras joven. Tu civilización probablemente tenga un mayor índice de mortalidad infantil, así que si tú y tu tribu van a sobrevivir, necesitan reproducirse pronto y mucho. Las estrategias de supervivencia rápida se manifiestan en una madera sexual más temprana y múltiples parejas sexuales a lo largo de la vida. Por consecuencia, las personas con historia vital rápida tendrán más hijos, en ocasiones con múltiples parejas, por lo que el tiempo de cuidados parentales será menor para cada hijo. Estos rasgos conductuales están fuertemente relacionados con la impulsividad, el individualismo y las acciones a corto plazo, que a su vez están directamente relacionadas con la incidencia del crimen en una población. La gente con una historia vital rápida, en promedio, es más propensa a actuar a corto plazo. ¿Para qué esperar si el futuro es incierto? Y claro, en una sociedad con más violencia habrá menos inversión, tendremos menos economías, vamos a tener un mercado menos eficiente y menor producto interno bruto. Pero ves cómo estamos entendiendo la realidad al revés. Todas las soluciones económicas que se proponen para la inseguridad asumen que si el producto interno bruto de una nación incrementa, entonces los índices de violencia van a disminuir. Pero resulta que es al revés, que los índices de violencia no están siendo influenciados por la economía, es la violencia o su ausencia la que predice a la economía. Y la violencia de una población está, en parte, condicionada por su medio ambiente. Estas condiciones medioambientales suelen ser superadas y la evidencia demuestra que con la nutrición, salud y educación adecuadas, las variaciones medioambientales influyen mucho menos en el desarrollo de tu historia vital. Con recursos abundantes y menor tasa de mortalidad infantil, la fertilidad decae un poco en la población. Se alcanza la madurez sexual más tarde. Los individuos tienen menos parejas sexuales y menos hijos, pero por lo mismo tienen más recursos y más tiempo para los hijos. Además de que es más probable que la pareja se mantenga unida para compartir los trabajos de crianza. Las personas con estrategia de supervivencia lenta tienden más hacia la monogamia. Y cuando las presiones medioambientales de supervivencia se relajan, cuando la naturaleza ya no te quiere matar todo el tiempo, tienes más oportunidades de cooperar y menos necesidad de competir. Pero ojo, porque cuando la estrategia de supervivencia se desacelera, las poblaciones se vuelven más longevas y la longevidad tiene sus propios problemas. Los países más desarrollados son también los líderes en mortalidad por suicidio o enfermedades degenerativas. Y si la fertilidad disminuye tanto que cada vez menos parejas tienen hijos, eventualmente la tasa de mortalidad será similar a la de nacimiento si terminas con sociedades que envejecen, como Japón. Entonces debe haber un saludable punto medio, un punto justo, digamos. Una velocidad óptima para la historia vital y no todos debemos vivir a la misma velocidad. Cada individuo es único e irreemplazable y también la velocidad de su vida. Todos vivimos velocidades distintas, pero tratemos de que la velocidad a la que vivas venga de ti y no de tus factores medioambientales. Porque eso es la verdadera libertad, si lo piensas. Si tu carácter y estilo de vida y todo lo que te hace ser quien eres no es más que el resultado de las amenazas medioambientales que vigilaron tu desarrollo, entonces nunca supiste quién pudiste ser. Fuiste solo un producto del mundo. Y el mundo es cruel, casi tanto como sus hijos. La mejor estrategia, si es que acaso nos interesa la supervivencia de la especie, es ayudar a protegernos entre nosotros, unos a otros, de las inclementes amenazas medioambientales. Juntar nuestro esfuerzo colectivo para darle a todos una vida digna. Nutrición, salud, educación y vivienda. Es lo mínimo que podemos exigir de una nación en estado funcional, que le garantice a todos sus ciudadanos comida suficiente, medicina de calidad, buenos maestros y un techo bajo el cual dormir todas las noches. Son necesidades muy básicas y ni tan caras, fíjate. Pero no todo el mundo las tiene. Como decía Spinoza, mientras alguien padezca la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Y mientras llueva sobre el pecho de los mondigos, mi corazón no sonreirá. Está cabrona allá afuera. Pero pues claro, si traicionamos a la gente en sus derechos más básicos, los más básicos, pues claro que van a delinquir. Entonces, esto que voy a decir no les va a gustar, porque todas las soluciones que estamos buscando para la violencia son inmediatas, pero si queremos un país con menos violencia, un país más seguro, digamos una sociedad más justa, vamos a tener que crecer como especie. Las soluciones a largo plazo. Nutrición, salud, educación y vivienda. Una vez que garanticemos eso para todos los mexicanos, entonces ya podemos empezar a ver cómo lidiamos con las eventualidades de la violencia. Es más, para todos los seres humanos del planeta, hay que apuntar alto. Cuando nos protejamos mutuamente del mundo, seremos libres de elegir quién ser. La solución será lenta, porque nuestra generación ya está bien dañada. Nacimos en décadas muy difíciles, así que algunos de tus hijos también serán medio determinados por sus circunstancias, pero su descendencia habitará una sociedad que no solo le protege del mundo, también le ayuda a elegir una estrategia de supervivencia tan rápida o lenta como prefiera, pero una vida segura, libre de violencia. Eso y más deseo para todos. Eso sería lo justo. ¿A ustedes qué piensan? ¿Qué es lo justo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!